Ya, ¿cómo te sientes? Ya, ¿cómo te sientes? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué esperas de mañana? ¿Qué esperas de mañana? Para conseguir la compañía y seguir absorbiendo más de todos los capacitadores que tenemos. ¿Tú? ¿Qué esperas de mañana? Yo espero que sea igual, que sea igual, mejor que sea igual, la diferencia, igual la primera etapa. Que siga compartidiendo con los pacientes y que sigan conociendo todos los hoteles que tenemos. ¿Qué queres? ¡Nos vemos!